Pues es una emoción muy grande que nos vengan a instalar la luz eléctrica porque pues es un servicio muy indispensable para nosotros como familias, que venga ella, represente que pues que nos está apoyando, que está haciendo bien su trabajo, nos sentimos muy apoyados por esta acción que está haciendo. Otro trabajo bien hecho.